Gente, transmisión directa de Twitch. Vamos con el grupo Carta Secreta. Veamos qué tal esto. Esto también. Pañadito, eh. Es más, quisiera escuchar este inicio en 8D. Que vaya por toda mi cabeza. Oh, full 80. Que loco el tempo, eh. El tempo fue la de los tándar en época, eh. Muy bien el chiste en la izquierda. Me puse romántico en esta situación. Una siempre carta me llevó a entender. Una carta, una carta, una carta secreta. Una carta, una carta, una carta secreta. Sí, está en tres cuartos, ¿verdad? Pero para el género muy... Muy rápido, ¿no? Aparte me gusta el decorativo, el chiste en la izquierda. Una carta, una carta, una carta secreta. Una carta, una carta, una carta secreta. Una carta, una carta, una carta secreta. Siento que es una canción que se debió haber bailado mucho, ¿no? Aunque debe traer mucha nostalgia porque es un sonido muy agradable. Siento que fortalecido. Siento que no sepas hacer ca Herren. Así que... Siento que es muy agradecida. Estoy muy agradecida. Siento que hay algo que alcuna y te rehogц Pr音hاجパcooría. Así que estás viendo. Vamos a ver eso. Yo soy todo biblical que es el historia. Después de esta situación. Está bueno, me gusta la canción Me gusta la canción Aunque debo admitir que lo que más me sorprende Que para este tipo de género Siento que el tempo va muy elevado Más allá de que sea un tres cuartos Pero realmente me gusta Me gusta y me sorprende Porque pienso que no es algo muy habitual Para la época de canción Lo que sí me gusta es este tipo de canción Que no le dieron protagonismo al synth Sino más que nada una buena línea de bajo Y nada más, ya que la guitarra tiene su momento Pero lo que sería el riff directamente Pero me gusta Me gusta que tenga el protagonismo al bajo Me gusta la canción Y me parece muy pegadiza la canción La voz también es algo que me gusta mucho Y siento que esta canción Habrá pegado de lo lindo O que debe traer como nostalgia Realmente pegadiza coincido también Que es ese tipo de canción Y me gusta Nada más que decir gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau